Qué maravilloso, qué maravilloso decirme vos si no vale la pena estudiar o trabajar de esta manera, ¿no? Una montañita con mucho verde, con cantos de pájaros, libre, sobre todo libre, tranquilo, que lo único que te molesta por ahí decirlo así es el ruido de la fuente, del agua de la fuente. Ruido, entre comillas, no, no, es un sonido armónico para nuestros oídos, la verdad. Un lugar muy bonito el parque para disfrutarlo con todos ustedes, de esa manera también le he mostrado una vez más qué lindo y qué feliz que se vive aquí en España, en Madrid, con la tranquilidad y con el tupé de decir soy libre, soy libre y puedo hacer lo que quiero, ¿no? Siempre respetando obviamente los protocolos y esas cosas, pero venir y acostarte, dormir una siesta abajo de los árboles o simplemente trabajar o estudiar, como uno lo está haciendo, ¿no? Pero donde ya te digo, la compañía de los cantos de los pájaros y la tranquilidad es lo que abunda en estos lugares, así que te dejo una nueva entrega en el canal del Perfe Brandán, espero que lo disfrutes, que lo compartas, mirá lo que es, fíjate, mirá, mirá qué bonito parque, sí, la verdad, y no sabés qué lindo se pone la noche. Mucho verde, mucha gente buena, sobre todo porque aquí vos podés venir, en nuestro caso argentinos, con tu mate, podés venir con, bueno, muchos con su cervecita o con su gaseosa, su refresco, lo que te guste tomar y compartir y es algo que no se paga con nada. Así que, bueno, seguimos disfrutando de estos videos dedicados, bueno, muy especialmente, obviamente, ¿no? Como ya te tiene acostumbrado el Profe Brandán para la maravillosa gente del grupo, ¿eh? De quinto, quinta a tercera, el grupo de la Escuela Media Número 23, ¿eh? Y para todos sus secuaces, entre ellos el Capitán Tatú, Eduardo Vargas. Para vos, amigo Eduardo, hermano, el alma de corazón, este lindo video, espero que te guste, que lo disfrutes, así como todos los chicos del grupo, seguimos, nuevamente, invitando a todos aquellos que compartan el video, que le pongan un like, ¿eh? y que sigan disfrutando de estas humildes imágenes que les brinda el Profe. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.